Muy buenas tardes, pues como bien ha dicho Jorge, soy Vigela Lloret, estuve con vosotros con algunos en junio, estuvimos viendo la formación sobre técnicas de venta y comentaba en aquel momento que las técnicas de venta en años anteriores, si hablamos cinco años hacia atrás, pues tenía un formato y si lo cumplíamos más o menos la cosa podía salirnos. A partir de, yo digo cinco, podemos decir seis, a partir de ese momento hacia adelante cambian varios paradigmas. Uno es el modelo que tenemos cada uno en el negocio necesita cambiar porque el entorno ha cambiado y seguimos en cambio, esta es la situación, seguimos en cambio, con lo cual nos cambia el paradigma, nos cambia nuestro modelo de negocio, a ver veces tenemos que incluso pensar en una readaptación de la propuesta de valor que tenemos en cada negocio, necesitamos cambiar nuestro argumentario de venta, cómo estamos enfocando lo que tenemos, sea producto o servicio, hacia afuera, ¿para qué? Para crear mayor visibilidad, para crear mayor huella, para que se acuerden más de nosotros. Y en todo ello, ¿qué es lo que hay por debajo? La comunicación. El cómo me comunico, el cómo enfoco a esos clientes potenciales, el cómo hago uso de todo lo que conlleva la comunicación de mi empresa, hará que mi producto o servicio se conozca más, se conozca menos. Y en base a ello, venderé más, venderé menos. En base a ello, mi cuenta de resultados irá mejor o irá peor. Con lo cual, a mí me gustaría que hiciésemos un repaso de por cuántas vías comunicamos aquello que hacemos. ¿Cuántos de los que estáis aquí? Que creo que sé la respuesta, pero quiero saberlo. ¿Tenéis la empresa en marcha? En marcha, vale. ¿Cuántos de los que estáis, estáis arrancando la idea para ponerla en marcha? Nadie. ¿Y los que no habéis levantado la mano, en qué momento estamos? En proyecto. En proyecto. O sea, arrancando la idea para ponerla en marcha. ¿Sí? ¿Alguien que no tiene una empresa en marcha? No tiene de serpiente, pero bueno, para un libro, para la gente. Vale. Y además me han dicho que estáis a punto de poner aquí una serie de literas, ¿no? Y ya que estamos, me traigo la bata y el pijama, ¿no? Y un desayunito por la mañana y continuamos. Bueno, pues eso está muy bien, porque eso significa que esos cerebros no paran de crear. Porque cuando uno está en formación, escuchando distintas versiones, distintas técnicas, distintos puntos de vista, porque lo bueno que tiene este programa es que al ser tantas personas distintas las que pasamos por aquí, cada uno tiene su enfoque. Y cada uno tiene un enfoque que es cierto. Si hablamos de cada uno como lo enfoca, es bueno para cada persona. Y ese enfoque es bueno para algunos de vosotros y llegará otra persona cuyo enfoque será bueno para otros de vosotros. Y a lo mejor hay alguno de vosotros que viene un formador o viene un ponente y decís, a mí esto no me vale. A ti no te vale, pero a lo mejor el que está sentado en otra punta sí que le vale. Esto es lo bueno que tiene la diversificación de profesionales que pasamos por aquí. Que hay distintos enfoques con lo cual nos vamos a adaptar seguro entre todos a todos vosotros. Bueno, yo espero adaptarme un poquito a cada uno. Ya lo procuraremos. Bueno, la cuestión es, estamos aquí generando ideas y generando cómo salgo hacia afuera. Lo más importante y lo que más nos está costando en los últimos años es cambiar esa manera de ir hacia afuera. Que los de ahí fuera se acuerden de nosotros. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis visto el último anuncio de la Lotería de Navidad? De este año, de este año. Todavía no. ¿Cuántos no? Levanten la mano es que no. Uno, dos, tres, cuatro y cinco es seis. Seis, vale. Tenemos una mayoría, esto no es una mayoría absoluta, pero es casi una mayoría absoluta. Nos quedan solamente seis para esa mayoría. ¿Qué nos transmite? ¿Con qué me quedo? De todo el anuncio, ¿con qué me quedo? ¿Te llamas? Alex. Alex, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Pues con cara de pena. La cara de pena, vale. Pero te acuerdas del anuncio, ¿no? Sí. Se queda con la cara de pena, pero se acuerda del anuncio. La emoción, los aspectos emocionales que se están hablando. Vale. ¿Quién más por ahí? Sentimientos. Vale. ¿Mensaje? ¿Qué hay ahí dentro? Solidaridad. Vale. ¿Algo más distinto de lo que ya se ha dicho? ¿Algo más? Honestidad. ¿Algo más? Realidad. ¿Algo más? Algo más. ¿Eh? Venta, 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 venta. Al final hay una venta. ¿Qué es lo que nos están vendiendo? ¿Qué nos venden? Sí, sí, pero ¿qué nos están vendiendo? Lotería. ¿Quién lo ha dicho? Lotería. Al final es una venta. O sí o sí. ¿Eh? Nos venden ilusión, nos venden solidaridad, nos venden amistad, nos venden muchos valores. Aunque el paraguas es, te vendo, quiero que compres el décimo de Navidad. Que te acuerdes. ¿Qué han hecho? ¿Qué han generado? Huella emocional en cada uno de nosotros de los que lo hemos visto. Y los que no están esperando a ver si lo pillan para verlo. Bueno, eso es lo importante. Que fijaos cómo están cambiando los paradigmas de la venta. Al final ni nos habíamos percatado, excepto por aquí una personita, de que en realidad nos están vendiendo el décimo de Navidad. Que no se nos olvide. Bueno, si empezamos a fijarnos en otros ejemplos, ¿quién ha visto las últimas cajas de envoltorio de la marca Carmencita? ¿Qué dice? ¿Qué hay? El color ha cambiado. Y os lo digo yo. Y habla de sensaciones. El envoltorio de Carmencita, ¿sabéis Carmencita? Las especies. Habla de sensaciones que te produce Carmencita. Vamos, esto es la pera, pero no solo eso. Han doblado el precio. Han doblado el precio del bote. Con el cambio de imagen. Con el cambio de comunicación. ¿Y cómo es posible? La especie es la misma especie. Han hecho unas variedades. Han sacado como siempre, ¿no? En todo hay novedades. Hay tres novedades. Pero sobre todo el packaging. El packaging es comunicación, ¿sí? Bueno, yo lo que quiero hoy que nos llevemos es poquito rato el que estamos juntos, pero es suficiente para que hagamos un cambio de pensamiento. Y es, mi marca, ¿me dices tu nombre? Sí, José. ¿Cuál es tu marca? Tonica Hogar. La marca de José Tonica Hogar, cuando yo piense en Tonica Hogar, el día que conozca a Tonica Hogar, aún no lo conozco, pero tus clientes potenciales, necesitamos que nos esté contando algo esa marca. No nos podemos quedar en meros logotipos. Si me quedo en un mero logotipo que no me provoca nada, mi cerebro no se acuerda de esa marca. Pero si generamos una historia que acompaña a esa marca, a ese logotipo, a esos colores, genera una historia, lo que tiene mi cerebro es que como tiene una parte racional y una parte emocional, esa parte emocional se engancha a la historia. Con lo cual asocio historia emocional con lo que técnicamente me da Tonica y me quedo con la marca de Tonica. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero que se me quede grabado y tener esa huella emocional? Venga, ¿para qué lo quiero? ¿Para vender más? Para vender más. Pero antes de vender, ¿qué necesito? ¿Qué se...? Que se... Que se acuerden... Que cuando tienes una necesidad vas a ello. Que cuando tienes una necesidad vas a ello. Te acuerdas de ello. Dices, anda, si Tonica, tú, 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 me cubre esto que yo ahora mismo necesito. Y no me acuerdo de otra que es la calle de abajo. Me acuerdo de cuál. De esa que ha estado generando una historia cuya parte de mi cerebro recuerda. Porque, ojo, no da igual. No da igual. El cerebro no recuerda igual las partes técnicas que las partes emocionales. Recuerda mucho más todo lo que vaya unido a la emoción. Todo lo que vaya además unido a una experiencia. Y en el caso vuestro una experiencia ¿de qué? Una experiencia de venta. Que cuando yo voy y hablo con Esther, porque resulta que necesito unos herramientos nuevos para mi habitación, ¿verdad, Esther? Su forma de comunicarse conmigo, su forma de mirarme, su forma de entablar la conversación, su forma de asesorarme intuitivamente, su forma de facilitarme ese problema que yo tengo cuando llego a su empresa, yo me voy con un presupuesto o no, con una conversación me voy. Pero lo importante es que a mí me haya generado algo esa conversación. Algo que yo luego cuando estoy en casa, y es cuando empiezo a decidir, porque muchas veces decidimos ya en casa, diga, no sé por qué, pero esta empresa me da confianza. ¿Sí? Que cada vez compramos más por confianza. Claro, porque las empresas nos parecemos cada vez más en especificaciones técnicas, las que son buenas, y entiendo que todos optamos a ser buenos en calidades, intentamos tener buenas calidades. Generamos mucha base para tener un producto bueno. Pero es que eso no me va a decantar. ¿Por qué una persona se decanta de Volvo o BMW o Mercedes? Porque en calidad, hoy por hoy poco se van unos de otros, ¿verdad? Cuando hablamos de determinada gama o si bajamos la gama. Las calidades más o menos van a ser las mismas. Es más, sabemos que hay marcas que son mismo motor, mismas especificaciones técnicas, solo que nos cambian la parte del envoltorio. ¿Por qué últimamente está la gente decantándose por uno o no por otro? Por supuesto que en algunas ocasiones manda el precio, pero si os fijáis, los precios se están igualando bastante en los vehículos. Es como que hay muy poco margen de diferencia entre unos y otros. Pues si escucháis a la gente de los concesionarios y la gente que va a comprar, os dirán, es que fui a ese concesionario y el tío me atendió muy bien y me generó confianza. Me he decantado por él. Sea el león que nunca había pensado en él. Y es porque estamos generando confianza. Pues ahí es a donde vamos llegando. Por eso yo quiero que pensemos, que anotéis vosotros ahí que tenéis vuestros papeles, es de cuántas maneras vuestra empresa se está comunicando con el exterior. Tenemos varias formas. ¿Quién se comunica con el exterior? Porque hace publicidad escrita. ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Cuántos os comunicáis a través de la web? Vale. ¿Cuántos nos comunicamos por redes sociales? Vale. ¿Cuántos lanzamos vídeos por YouTube? Aquí somos menos. Ojo. Empezamos a poner ahí atención. ¿Cuántos tenemos un logotipo creado para nuestra marca? Vale. ¿Qué más? ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué añadimos aquí? ¿Formas de comunicarnos? Vallas. Vallas publicitarias, luminosos. En cartes. ¿Podría estar aquí? Vale. En cartes también. ¿Y mailing? Entiendo. Radio. Televisión. Más. Periódicos digitales. Lo meto aquí arriba. Que es la mezcla entre mi comunicación online más la escrita, periódico digital. Más. El boca a boca. El boca a boca o boca o oído. Más. Vehículos que van rotulados. Sí. Me estoy dejando una que la usáis todos los días. La personal. Seguro que si seguimos pensando hay más, ¿verdad? Tarjetas de visita. Lo que queramos pensar, todo eso es comunicación. ¿Qué hago? Por ferias. Por ferias. Pero a ferias te llevas tus flyers, tus revistas, das tu web. Pero bueno, al final lo englobamos todo. Yo creo que la mayoría está por ahí. Luego ya diversificamos. Lo importante es que ahí estoy comunicando. Mi empresa, ¿sí? A través de una marca, un logotipo que he creado. ¿Me vale cualquier logotipo? Vamos a ver ese logotipo. ¿Qué es lo que cuenta? Porque esa empresa y ese logotipo y eso que estoy contando, ¿a quién está representando? ¿Cuántos de vosotros en EIS sois autónomos o micropyme? ¿Cuántos? En este caso, ¿tú dónde estás? ¿En qué sector? Entonces eres autónomo o micropyme. Tienes que levantar la mano. Si no, yo me pierdo. Si no digo, ¿estará multinacional? No. Aquí somos, yo soy de ahí al lado de Altea y aquí somos autónomo, micropyme y los que más pyme. No llegamos a más y eso es lo que tenemos, que es un buen entramado y por eso vamos dando trabajo a unos y a otros y nos generamos el tejido. Bueno, dentro y más que nunca en este caso nuestro, de nuestra tierra, dentro de ese marco que es la empresa que estamos representando, que se representa a través de un logotipo, lo que estamos identificando es a nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es la esencia de la marca que estamos comunicando, con lo cual todo esto ha de tener una historia, ha de contar una historia, una historia que habla de mí, que habla de Esther, que habla de Susana, que habla de Alex, la historia de vuestra empresa. Eso es lo que ha de contar cuando veo el logotipo Tonica. ¿Qué historia hay ahí? Y nos vamos enganchando. Vamos a avanzar un poco. Os voy a avisar que esto va a su ritmo, no va al mío, pero bueno. Fijaos, últimas tendencias que tenemos en el mercado europeo. Y os lo traigo aquí porque es tan sencillo, pero a la vez tan impactante. Aeropuerto de Estocolmo. Me estoy paseando y de repente veo esto. ¿Alguien sabría adivinar qué es esto? Con lo cual me acerqué. Porque yo no sabía adivinar qué era esto. Además está abierto, ¿eh? Esto es un pasillo. Digo, ¿esto qué es? Y fijaos este cartel que esto lo he puesto yo, este círculo lo he puesto yo para que nos fijemos. Veo aquí que hay... Os lo voy a leer. Dice, Lakritz, amor por el regaliz de Johan Bullow. La historia de Lakritz. Érase una vez, en el 2007, en la pequeña isla danesa de Bornholm, había un chico joven llamado Johan. Desde pequeño su madre le había inculcado que él podía crear algo grande, no solo como profesión, sino algo también hecho desde el corazón. Para Johan no hubo lugar a la duda. Él amaba el regaliz. Su sabor, su textura, el color. Y pensó que un nuevo mundo de placer se escondía en la raíz del regaliz. Johan quería además ampliar el mundo del regaliz hacia lo salado y pensó en cómo introducirlo en la cocina como especie. Quería convertir el regaliz de una experiencia gourmet. Hoy, Lakritz, por Johan Bullow, es una de las marcas más famosas, no solo entre los dulces, sino que ha encontrado su lugar en la cocina nórdica. Así lo imaginó y así lo hizo. Todos los productos están hechos de ingredientes naturales y ninguno contiene gluten. Además, a Lakritz le hemos añadido un alto componente de amor. Este último aditivo no lo podemos definir, pero cobra sentido cuando está. Ojo, puede ser altamente adictivo. Esto es lo que reza en la pared de Lakritz y lo que reza lo podéis ver en su web. Johan, yo aún no sabía, pero claro, ya aquí me cuenta regaliz. Y cuando llegas todos estos botes son diferentes formatos del regaliz, con diferentes sabores y con diferentes usos. Me han contado una historia. Me sigo acordando de Lakritz porque ha generado un impacto en mí. De una cosa tan boba como puede ser el regaliz, han creado una historia que tiene emoción que genera en mí una curiosidad. Y además digo, ¿y cómo se utiliza? Y voy y voy y entro a verlo. A ver, es que no va a mi ritmo. Dice, cuéntame un hecho y lo aprenderé, cuéntame una verdad y la creeré, cuéntame una historia y vivirá por siempre en mi corazón. Así es como trabaja la comunicación. Y esta es la innovación de la que quiero que hablemos. Que no es nada distinto a lo que ya sabemos hacer, solo que nos tenemos que atrever. Atrever a cambiar los mensajes que utilizamos. Atrever a cambiar ese paradigma de la parte racional, hemisferio izquierdo, calidades, especificaciones técnicas, lo mejor, a mezclarlo, que no digo anularlo, a mezclarlo con ese componente emocional que nos pertenece a las personas. Pero que en ocasiones, como nos han dicho, que hablar de emociones en la empresa como que no, ¿verdad? Así hemos aprendido. Todo lo que estamos aquí venimos de ese aprendizaje. Hoy a los niños en el cole están empezando a cambiarles poquito a poco, no mucho, poquito a poco dos cosas. Uno, ya empiezan a comunicar delante de un auditorio, su cole, que ya es algo. Y dos, empiezan a trabajar y a comprender y a aceptar las competencias emocionales propias, que no son inventadas, son las suyas propias. Con lo cual integrarán mejor, esperemos, esa sociedad, esa mezcla racional-emocional que nosotros, a quienes todavía nos cuesta. Pero vamos dando pasos. Bueno, eso es las cajas que preparan en Lackridge para que te puedas llevar y regalar. Innovar en comunicación. Pues es fácil. Consiste simplemente en entrenar la creatividad que tenemos, que tenemos y muchas, solo que tenemos que inventar cómo. Por ejemplo, ¿el anuncio de Navidad de este año de la Lotería tiene creatividad? Sí. ¿A qué han apelado? A la emoción. ¿A qué han apelado? Al entorno, a la situación del momento. Con lo cual, llega. Que luego se ha parodiado, se han sacado muchos más vídeos al respecto de él, y nos reúnen mucho con ello. Pero la realidad es que qué raro es que en un entorno de diez personas, al menos cinco, no nos acordemos de ese anuncio. Pero podemos entrar a más. Si queremos ver los anuncios cada vez más potentes de Coca-Cola, los anuncios cada vez más emocionales de las cervezas. ¿Cuándo habíamos visto comunicaciones emocionales como ahora de la cerveza? Un líquido con alcohol. Pues nos apelan a la emoción y a la amistad. Bueno, la otra cosa es saber dónde y cómo influir. Porque si no conozco... Hola. Si no conozco... Ahí no, por favor, que vas a tapar el foco. Si te pones allí... Salta, salta. ¿Saltó? Sí. Claro. Fenómeno. Gracias. Tenemos que saber a quién va dirigido nuestro producto o servicio, cómo es y cómo voy a llegar. Pero para saber cómo voy a llegar necesito conocer al cliente. Dicen que el principio para llegar a un cliente es el principio de la empatía. Yo tengo un compañero de profesión que dice que eso de la empatía es una gran mentira. Que no se puede sentir como siente Alex ahora mismo. Porque ahí está Alex, aquí estoy yo. Pero sí que podemos, a base de preguntarle, de conocerle, acercarme a su mapa de interpretación de lo que necesita. Porque no olvidemos que lo que queremos al final de todo, ¿qué es? Realizar la venta. Lo que queremos es vender. Con lo cual pondré todo de mí a disposición para que el que tengo enfrente diga, quiero eso que tiene Vigela. Lo quiero. Y luego ya me preguntará, ¿cuánto cuesta? Y ahí ya tenemos que negociar. Pero lo primero es generar el interés. Y generar el interés de lo mío. No de lo de mi compañero que está allí, sino de mí. Bueno, es que no va. ¿Qué le pasa ahora? Cuando tratamos con las personas debemos recordar que no estamos nada más lógicos, sino emotivos. Esta es la parte que se nos había olvidado. Que somos personas y que nos mueve la parte emotiva. Por eso hay que llegar al corazón de la audiencia. Cuando hacemos presentaciones de producto, ¿cómo estamos llegando? ¿Cómo sé qué necesita? ¿Cómo sé que eso que le estoy contando le va a generar interés, que lo va a querer? Tendré que tener mucha información. Por eso decimos que nos convertimos en asesores intuitivos. Porque a base de preguntar, y a base de darnos cuenta, y a base de observar el entorno de esos clientes, voy personalizando lo que yo tengo a cada uno de ellos. Porque estamos en una vía de doble sentido. Esto es la comunicación. El qué decimos y cómo lo decimos determinará el fracaso o éxito de la intención. No vale decirlo de cualquier manera. Fijaos, yo estoy, si os fijáis, estoy cansada de ir a lugares, a comercios, donde mientras hablan conmigo cuando entro por la puerta están atendiendo el teléfono o atendiendo a otro cliente o mirando en el papel de las cuentas porque están repasando la caja del día. Y eso es lo que no nos puede ocurrir. Un cliente cuando entra quiere vivir la experiencia de la venta y de la compra. En mi caso, cuando voy, de la compra. No puede ser que no me mires. No puede ser que no te fijes en mí. Fijaos que hay una población que tiene unas zonas comerciales, y es Castellón, que están bastante céntricas, y si algo le distingue a esa zona es porque las personas que venden los comercios de allí no solo se fijan en ti, sino que se acuerdan de ti y se repiten, se acuerdan. Y si pueden, se acuerdan de tu nombre. Se preocupan por saber tu nombre y repetirlo. ¿Por qué? ¿Por qué repiten nuestro nombre cuando entras por la puerta? Porque no me digáis que nos sorprende cuando entras y te dicen, hombre, Esther, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te alegra o no, Esther? Nos alegra, pero eso nos pasa a todos, no solamente a algunos. Pues yo a lo mejor no quiero que lleguemos a tanto, porque si no repite unas cuantas veces, ¿cómo me acuerdo el nombre? Pero hombre, cuando ya llega y ha pasado tres veces, ya puedo empezar a generar todo ese tipo de conexiones emocionales. Estamos hablando todo el tiempo que la venta es generar conexiones emocionales con mis potenciales clientes. Lo que quiero es que repitan, que vengan a mí. Siguiendo con Lacry, fijaos que en su discurso dice, soñó en realizar una experiencia gourmet. Habla de experiencia, en su texto ya habla de experiencia, pero además en su visión, la visión de Lacry es extender su amor por el regaliz por todo el mundo. No me digáis que no es innovador que en el texto de la misión y visión de un producto como el regaliz nos hablen de amor. Claro que te fijas en ello, claro que te engancha. ¿Es necesario que siempre hablemos de amor? No. Pero, ¿es conveniente que apelemos a la emoción, a las competencias emocionales, a la amistad, que esté presente ahí? Sí. ¿Por qué? Porque fijaos, la bioneurología, gracias a ella, se ha descubierto que nuestras sinapsis neuronales, eso que hace que nos comportemos de una manera o de otra, que es nuestro patrón de pensamiento y de comportamiento, al generar esas conexiones emocionales desde la huella, hace que mi sinapsis me lleve a, cuando tengo una necesidad, me acuerdo de. Si no he generado esa sinapsis, la sinapsis es el camino que recorren mis neuronas desde la acción hasta la respuesta. O sea, tengo una acción-reacción, ¿no? La respuesta. Pues yo necesito generar eso en mis clientes, que se acuerden de mí. Y esto la bioneurología nos ha demostrado ya que funciona de esta manera, que no es casualidad. Y si esto es así, y viene solamente hace 15 años que se está demostrando, porque todo esto es muy novedoso, ¿cómo que no vamos a aplicarlo? Vamos a aplicarlo ya, porque si no, estamos llegando tarde, porque nos damos cuenta que las grandes compañías ya hace unos años que apelan a la emoción. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros? Fijaos el porcentaje tan alto que dedicamos a comunicarnos. Un 70% de nuestro tiempo lo dedicamos a comunicarnos. Y esto, sin medirlo exactamente, porque estamos hablando de todos estos medios, de todos estos. Y el 70% habla de este, del personal, del tú a tú, con mi equipo, con mis vecinos, con mis clientes, del tú a tú, el 70%. Si le sumo el resto, ¿cuánto tiempo me paso comunicando? Mucho. Voy a desperdiciar cada palabra. Hay una persona que se dedica al mundo de la comunicación que habla de que cada palabra que lanzamos es como un arco que lanzamos y depende de nosotros de enfocar. Si esas palabras que lanzo las enfoco bien para crear ese impacto o desperdicio en los momentos. Con lo cual tendré que cuidar mi forma de comunicarme, tendré que cuidar cada argumentario que voy a utilizar. No podemos improvisar. Ahora lo veremos luego, pero uno improvisa cuando ya tiene por debajo la estructura. ¿Estructura de qué? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿A dónde quiero llegar? Y hago esa estructura. Una vez tengo eso, ¿puedo improvisar según el cliente? Claro, ahí es el momento de improvisar, porque ahí es cuando llego a conocerlo mejor, llego a ver más personalizada la necesidad que tiene. Y entonces es cuando improviso, pero improviso sobre una base muy sólida, que ya he trabajado antes en casa. Esta pregunta la he suelo hacer y voy a volver a hacerla. ¿Cuánto tiempo pasáis antes de ir a hacer una venta estructurando el argumentario que vais a utilizar? ¿Tú te llamas? ¿No? Sí. Santi, ¿cuánto tiempo dedicas a preparar tu comunicación? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tú tienes un producto que apela mucho a la emoción, ¿no? Ya de por sí, me imagino que es más sencillo apelar y buscar el argumentario para llegar. Vale, Santi tiene los deberes hechos. Por aquí, a ti, que no hemos hablado todavía, ¿te llamas? Mari Carmen. ¿Cuánto tiempo dedicas a preparar tu comunicación? ¿A prepararlo antes de que entre en siete? Bueno, no sé, pero te preparas un poco. Vale, ¿podrías aún mejorar ese tiempo de preparación y regenerar tus argumentarios? ¿Podrías con lo que estamos viendo buscarle ese toque más personal, emocional y esa historia que vaya contando? ¿Cuál es tu producto o servicio? Vale, vale, ahí hay juego, ahí hay mucho juego para trabajar, ¿verdad? Apelando emociones, apelando estados de ánimo, apelando belleza, hay mucho juego. Creemos que no, pero depende y cambia tanto cómo te atienden cuando llegas a una boutique. Te decanta tanto si compras o no compras en ese lugar, porque es solamente la prenda que va. Es la prenda y es cómo te atiende la persona con la que entras a probador, que te la da para que te pruebes, cómo viene con otra prenda porque te ha visto, te ha hablado contigo y dice, toma, pruébate esto que yo creo que te va a ir muy bien. Y entonces ves ahí una atención tan personalizada o no, o no, que ocurre también lo contrario. Y eso nos decanta en el momento de la compra. Fijaos que lo que necesitamos es tener en cuenta algo que es muy básico en comunicación, que es la intención que tenemos cuando emitimos el mensaje. Fijaos que lo que quiero es llegar a un receptor. Siempre hay un receptor al otro lado. El tema en comunicación es que aquí en medio hay tantas barreras, tantas ruidos del entorno, ruidos de mi mente, más mi propio mapa que representa distinto al mapa de cualquiera de vosotros, porque todos nuestros mapas se parecen en cosas pero se diferencian en otras, con lo cual no hay mapa igual exactamente al otro. Todo eso son barreras. Con lo cual, que lleguemos a que la intención sea igual a la percepción, eso es, yo digo que la comunicación es un puro milagro. Llegar a entendernos es un puro milagro. Cuanto más la trabaje, a más público podré llegar y ya no solo llegar, sino impactar. Lo que buscamos en comunicación es ese arco que cuando lo lanzo impacte, en el enfrente para que venga a mí. Fijaos que necesitamos saber, esta es la pirámide de nuestro autoconocimiento en competencias emocionales y necesito conocerlo para comunicarme eficientemente. Lo primero es la conciencia de mí. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo lo hago? Pues necesito verlo. ¿Y cómo puedo saberlo mejor? Grabándome. Ahora luego cuando me pasa una grabación o la veo, yo soy la peor crítica de mí misma, porque soy muy autocrítica, y entonces me pasa una grabación y empiezo aquí a ver, pues esto no me gusta, aquí no he llegado, esto otro lo tengo que cambiar, pero es la única forma de aprender cuando te ves. Entonces, cuando te ves y vas a comunicarte hacia un cliente, si es una negociación, según los entornos necesito saber cómo lo hago. Y lo que yo creo delante de un espejo que me pongo mona, yo cuando salgo del espejo no sé lo que estoy haciendo, y no sé cómo os estoy mirando, y solamente no sé si una grabación me lo cuenta. Y a partir de ahí puedo corregirme. ¿Qué palabras utilizo? Y luego una parte muy importante. ¿Cómo movemos el cuerpo cuando nos comunicamos? ¿Cómo lo movemos? ¿Cuáles son los gestos que hago con esta parte de arriba, pero esta parte de abajo, y con mis manos, y con mis brazos? Y todo eso es lo que está llegando a vosotros. Necesito saber cómo lo hago. ¿Para qué? Para gestionarme, para regularme. Y desde aquí empiezo a observar a los demás, y empiezo a ver a los demás cómo lo hacen, y cómo entrar en esos mapas de cada uno, para gestionar las relaciones con cada persona, o grupo de personas con las que hablo. ¿Qué necesito, pues, para generar confianza? Indagar en nuestros clientes, y solamente se puede indagar observando y preguntando. Observar sus hábitos, qué es, cuáles son sus aficiones, en qué lugar viven, por lo que nos cuentan, cómo es su casa. Bueno, depende de aquello que yo quiera vender, si estamos hablando de empresa, cuántos empleados tiene, cuál es la relación, cómo noto que va ese equipo, si está internacionalizada o no la empresa. Y ahí ya veré yo qué tengo, y cómo voy descubriendo esta persona que puede necesitar hábitos. Ponernos en su piel. Ponernos en su piel sería quitarle debajo de la piel y meternos nosotros, o quitarle de los zapatos y meternos en sus zapatos. Y eso lleva trabajo, eso lleva mucha comunicación. Pues tenemos que dedicarnos a ello. Preguntar si tienes la oportunidad, preguntarle y mostrar interés por él, aquello que os decía, mostrar interés por él, por su familia. Esto que al final hay clientes que sabemos si tiene hijos, si no tiene hijos, si se ha comprado un coche nuevo, si cualquier cosa, cualquier dato es importante para conocerle y personalizar mejor aquello que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que el final es generarle deseo, generar la necesidad y generar la demanda de aquello que nosotros tenemos. Porque si yo sé que Santi es DJOK, lo que Santi tiene que conseguir es que la próxima fiesta de cumpleaños que yo organice, piense en él para pinchar en esa fiesta. O que el próximo evento de empresa que vaya a organizar alguna empresa cercana a mí, cuando me pregunten yo diga, pues yo conozco un DJOK que te puede amenizar muy bien la velada y puede montar mucha marcha. Pero eso es lo que necesita generar él en mí, que yo me acuerde de lo que él hace. ¿Y cómo lo va a hacer? Si DJOK hay muchos, ¿verdad Santi? Pues él tendrá que ingeniarse esa historia. Esa historia que va a hacer que yo, cuando dentro de un año, venga ese momento de necesitar un DJOK, diga, que yo sé quién, que os puedo dar el contacto para que os pongáis en contacto. Luego ya es cosa suya, si le contratan o no. Pero yo puedo hacer de puente. ¿Cuántas ventas perdemos por no ver en cada uno de los que estamos relacionándonos cada día, que a lo mejor no son clientes directos, pero son puentes hacia la venta? Todos somos potenciales puentes. Estamos perdiendo oportunidades si el foco no está puesto en ello. Y hay quien me dice, jolín vigela, que cansancio, todo el día pensando en la empresa. Pero es que no lo hacemos. ¿Acaso no lo hacemos ya? Pues ya que lo hacemos, hagámoslo enfocados. Y nuestro éxito será la venta. Ahí está el kit. Y ahí está la madre del cordero, en la venta. Pues vamos a enfocarnos a ello, pero bien. Fijaos, los dos niveles de comunicación de los que os hablaba antes. Por un lado tenemos cómo uso la palabra, y aquí es importante usar bien la palabra, enfocar bien lo que digo, enfocar hacia generar la necesidad, enfocar hacia hacer ver el beneficio de lo que yo tengo, que es distinto a no darle importancia a cómo lo estoy tratando todo ello. Yo necesito que Susana vea la necesidad de mejorar en su habilidad para venta. ¿Para vender? ¿Para qué? Para que cuando ya le llegue el momento diga, dije la venta que ahora ya estoy preparada para el proceso de venta. Y entonces piense en mí. ¿Para qué? Para ayudarla a vender mejor. No es lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Pero por el otro lado tenemos el 93% de mi inconsciente. Es decir, la proxémica es, por un lado es ese globo que me rodea, tenemos como un globo, y estamos aquí dentro. Y la proxémica entre nosotras, que somos españolas y de la terreta, es más cercana, y nos gusta más seguramente cuando vemos qué tal, cómo va, una tocaeta, ¿eh? Sí, nos gusta. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿No? Nos gusta. Más que si me encontrase con una nórdica o una inglesa, donde todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que conocer la proxémica de cada persona. Y aquí en esta zona tenemos muchos clientes extranjeros. Pues no podré hacer lo mismo con un español que con un alemán, que con un finlandés. Tendré que ver que con ellos la proxémica, que es esa distancia que me rodea, ha de ser mayor, y que con una española la puedo hacer menor, me puedo acercar más, y eso genera confianza. Todo eso lo tengo que trabajar. Eso por un lado. Pero luego, os decía, ¿cómo muevo las manos? ¿Cómo muevo? ¿En qué posición las tengo? ¿Estoy en apertura para que vengan a mí? ¿Estoy en cerrazón? ¿Estoy con el gesto de, tengo un producto muy bueno? Y vas a ver lo bien que te funciona. O, Jolín, vente que te voy a mostrar en la empresa, tenemos allí unos materiales buenísimos que cuando el día que los pongas vas a ver cómo lo agradeces y quiero que lo veas, pero en persona. Te vienes conmigo y te hago la demostración. Esa afabilidad, esa afabilidad o no, el gesto todo lo contrario. Eso depende de nosotros. De cuánto me conozco, acordaos de la base de la pirámide. Cuánto autoconocimiento tengo de mí y eso cómo lo voy gestionando. Hablamos todo el tiempo de la comunicación neuro-relacional. Neuro-relacional. Utilizo mi cerebro y lo que sé de él y de su funcionamiento para relacionarme mejor. Sí, eso es lo que busco. Relacionarme mejor. Necesitamos saber que quiero que anotéis. Yo hago preguntas y vosotros respondéis por escrito para llevaros un pequeño mapa hoy de aquí. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? ¿En qué dentro de tu empresa, en aquello que tienes, eres bueno? Anótalo. Una frase. Soy bueno en tal. Mi fuerte es mi mejor habilidad. Abrótalo. Acordaos de una cosa. La mente consciente solo es capaz de llevar siete cosas. A la octava se va el inconsciente y no sabemos cuándo volverá a aparecer. Así que, mejor lo anotamos. Y con el que haya, ya porque lo sabe muy rápido en qué es bueno, ¿en qué necesitas mejorar? Y estamos hablando de comunicación y venta. ¿En qué necesitas mejorar? Y tú lo sabes. No hace falta aquí mucho más. Una pregunta. ¿La palabra para verbal significa el tono con que se habla? El tono, los silencios, esos sonidos. Sí. ¿Lo tenemos? Seguimos. Vamos a un escalón más. Vamos a autorregularnos. ¿Cómo muestro lo bueno que es esto que hago o tengo, lo que ofrezco, tu venta? ¿Cómo lo muestras? Mírate. Cuando estás, quiero que entres ahí, cuando estás ofreciendo aquello que tienes, ¿cómo lo muestras? ¿Cómo lo haces bien? ¿Estás ilusionando? Ya lo hacemos en plan serie, como los coches de serie. ¿Cómo lo haces? ¿Y qué puedes mejorar? ¿Aquí hay música? ¡Qué agradable! Van ganas de bailar. Un escalón más. Hablemos de empatía. ¿Qué necesitan los demás que yo cubro con lo que ofrezco? Es decir, chicos, ¿vender? Vamos a asimilarlo a servir. Yo tengo un producto o servicio que sirve a los demás. Pues vamos a quitar esa palabra venta que a algunos no nos gusta nada y vamos a sustituirla por servir. Luego, con eso que yo tengo, ¿qué es lo que ofrezco? ¿Cómo cubro las necesidades de los demás? Defínelo. Y por último, ya vamos a hacer los demás, vamos al mundo, estamos ahí. ¿Qué haces para dejar huella emocional y que se acuerden de ti, de tu marca, de tu producto, servicio, de tu empresa? ¿Cómo generas la huella? ¿Cómo generas la huella? Y si no, la pregunta puede ser ¿cómo vas a generar la huella? ¿Qué más vas a hacer? ¿Te vas? Tengo otro compromiso y solo tengo un mal. Alex, por favor. Bueno, espero que apliques la mitad del día de hoy. A ti. Hasta luego. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué necesitan los demás de ti? Vale, vamos a hacer, una vez lo tengo escrito, quiero que por parejas escojas a tu pareja, a la que quieras, y le cuentes, esto es muy sencillo, tenemos dos frases como mucho por escalón, le cuentes cuál es tu pirámide neurorelacional y la persona que escucha le puede dar feedback. Oye, ¿y se te ha ocurrido que podrías hacer esto otro? ¿Vale? Entonces, nos vamos a dar dos minutos para una persona, y dos minutos para la otra persona, ¿de acuerdo? Para contarle cuál es mi pirámide neurorelacional y la otra persona me da feedback, dice, ah, pues, oye, me gusta, esto a mí me engancharía, o se te ha ocurrido y le damos alguna opinión, que igual le vale, esto es como una pequeña lluvia de ideas, ¿sí? Venga, pues vamos a ello, vamos allá. voy a usar dos ejemplos que son ejemplos con los que he hablado, Pepa, MDS, vale, a veces nos da apuro, en muchos sitios hay venta posible, venta cruzada, ¿sí? Venta cruzada es, ¿sí? ¿conocemos todos la venta cruzada? ¿sí? Vale, entonces, si tenemos la posibilidad de venta cruzada, eh, haciendo uso de Pepa, dice, es que me da apuro meterle algo, fíjate, meterle, fijaos ya la expresión, meterle algo al cliente que le va a suponer pagar más, entonces, ¿qué me está diciendo Pepa con su expresión? Que para ella vender algo más de lo que tiene en su farmacia, que es todo, cosas, buenas para la salud, ¿verdad? La mayoría van a hacerlo y seguro que ella con la cara que tiene no va a meter nada malo, entonces, pero su creencia es, le voy a incrementar el costo de lo que va a pagar, porque yo le voy a meter un producto más, mi pregunta es, ¿pero ese producto va a ser bueno para esa persona? Ella dice, sí, porque además son clientes que repiten, les conoce y o bien ya sabe que le va a ir bien o bien sabe que para alguna dolencia que tenga eso no lo ha probado y le puede, o a lo mejor es algo de salud externa, pero que también te puede ir bien y la segunda pregunta que le hago es, ¿tú estás probando si funcionan los productos o tú ya tienes la experiencia y sabes que sí que funcionan y ya me he contestado, yo ya sé que sí que funcionan, con lo cual no va a engañar a nadie? ¿qué hay ahí? una creencia en ella que le limita la venta, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Sí, porque, fijaos, vuelvo a repetirlo de vender y servir, a muchas personas la palabra vender nos limita, porque es meter, te meto para que tú pagues, vamos a quitar vender y voy a sustituir por servir, te voy a servir con lo mejor que tengo para que a ti te vaya bien y a partir de ahí voy a experimentar con mis clientes que eso que les estoy ofreciendo sí que les va bien, dime. Yo quería decir que esto me sentí identificada con lo que has dicho el tema y a mí hace hace 13 años cuando empecé con mi trabajo y yo vendo servicios pues también me parecía muchas veces no entraba la gente porque parecía que les estaba teniendo un favor y entonces hablándolo con mi director que también me dijo Carmen tú nunca pienses eso tú ahí lo que hay es una transacción es decir esta persona va a pagar por algo que tú crees que ella necesita y que en un momento de edad claro no es como los medicamentos que el seguro se puede utilizar o no se puede utilizar y nada quería comentar un poco si le sirve porque claro en el momento que ella decide pensar así pues claro se abre la venta claro muchísimo más y además lo disfrutas y es que luego a lo mejor le has vendido a alguna persona que se lo has afectado tú no te lo ha pedido ella y luego lo ha utilizado y tienes un grado de satisfacción que no se lo hubiera dicho a esta persona pues claro 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 tenemos que observarnos muy bien cómo están estructuradas nuestras creencias respecto a la venta y eso nos cierra o nos abre por detrás tenemos otro caso que te llamas tú mismo tú mismo tú mismo Andrés y tú vale Andrés y María me contaban su caso y en ocasiones no tenemos algo que vender un producto o servicio pero la venta somos nosotros mismos necesito hacer una buena gestión de mi comunicación de mi marca personal siempre siempre porque o bien por lo que tengo para ofrecer o bien porque estoy en el mercado para ocupar un puesto de trabajo la gente que está ahí fuera me están viendo o no malo si no nos ven malo si no nos ven pero malo también si cuando nos ven nos ven sesgados o no con lo que realmente potencia lo mejor de nosotros porque entonces no pensar en nosotros pensar en otros entonces tenemos que empezar a pensar en trabajar bien nuestras redes sociales por ejemplo y nuestra comunicación en el tú a tú de nuevo digo aprovechando todas las oportunidades de relación que tengamos porque nunca sabemos donde está la oportunidad para nosotros entonces hay que cuidar mucho este aspecto vale entonces marca personal que trae marca personal marca profesional la marca personal siempre va a estar por dentro de la marca profesional y hay que cuidarla igual o más vale seguimos ¿cómo funciona nuestro querido cerebro? pues fijaos que nuestro cerebro que está dividido en tres instintivo es el más primitivo el que llamamos cerebro reptiliano luego tenemos con el paso de la evolución de los siglos se generó el cerebro emocional en los mamíferos todos tenemos este instintivo lo tenemos los seres vivos todos el emocional lo tenemos con los mamíferos y ya con el tiempo se generó el neocórtex el cerebro racional que solamente nos corresponde a los seres humanos desde aquí tomamos decisiones analizadas pero desde aquí son decisiones instintivas por necesidad desde donde compramos pues desde aquí desde esta mezcla aquí está muchas veces creemos que hacemos tablas de excel para elegir cuáles son las mejores especificaciones técnicas de todas esas cosas que he visto para elegir lo mejor y acabamos comprando lo que vimos al principio lo que nos entró porque nuestro instinto decide en un 90% de los casos decidimos desde ahí si sé esto este funcionamiento lo sé de mis clientes ¿verdad? qué bueno es que lo vean desde el principio qué bueno es que se queden con eso desde el principio qué bueno es que haya un argumentario que haya una historia que les enganche desde el principio y eso está mal esto no está mal esto es seducir y seducir está mal yo tengo algún algún cliente pero seducir vigela entonces cuando yo pregunto ¿a alguno de vosotros ha ligado alguna vez? sí, ¿no? al menos una, ¿no? sí, vale ¿alguien no? vale ¿acaso ligarnos es seducir? ¿acaso no hemos mostrado lo mejor de cada uno de nosotros para que la persona a la que quiero seducir se fije en mí? ¿y cómo lo hacíamos? o ya no nos acordamos de cómo ligábamos ya no nos acordamos pues vamos a recordarlo venga, va ¿os acordáis de aquella época en la que se fumaba todavía dentro de los bares? sí, ¿verdad? ¿qué hacíamos? cuando te fijabas era bien que irte a pedir fuego ¿para qué? ¿para fumar? si a veces ni fumabas ¿para qué? para llamar la gente para la primera claro claro lo primero era para que te viera se fijase en ti ¿y luego qué hacías? pues en todas las conversaciones primero le pedías el fuego ¿no? y así como quien no quiere le rozabas un poco así el dedo ¿no? mientras cogías el fuego así tímidamente y luego ya viene el trabajo o estudiar o algo así ¿no? pero bueno ya venía una conversación una conversación dirigida ¿dirigida a qué? pues unos mejor otros peor ¿cómo hemos podido? para persuadir a la persona que nos gustaba para seducirla para que se viniera con nosotros ¿sí o no? y estamos engañándole bueno a veces sí venga vale pero lo que queremos es que se fijen en nosotros quedarnos con la persona porque nos ha gustado y ver si también nos gusta y a partir de ahí bueno pues ya vemos si repetimos fidelizamos o o bueno buscamos a otros a quien pedir fuego pero todos hemos seducido alguna vez al menos digo yo una en nuestra vida y no estaba mal todo lo contrario estaba bien pues en la venta es lo mismo seducimos a las personas esa es nuestra misión generar eso que hace que nos enganchemos que se enganchen a nosotros a nuestra marca a nuestro producto a nuestro servicio pero que se queden a nosotros o acaso nosotros no vivimos de la repetición de la venta vivimos de la repetición de la venta y eso es lo que tenemos que generar ¿sí? pues vale quedémonos con este está muy bonito el neocortes el racional funciona y gracias a él nos diferenciamos del resto de animales y de seres que hay en la faz de la tierra pero el que está decidiendo en el momento de la compra está aquí es más primitivo fijaos que a este reptiliano que está aquí le llaman el caprichoso fijaos que nombres tiene estamos hablando de temas biológicos el caprichoso porque es el que quiere eso o necesita el incentivo es de necesidad también o de deseo o de necesidad necesita eso y tú que ya has comprado eso dentro de un mes lo miras y dices ¿y yo para qué necesitaba esto? ya se te ha olvidado pero en aquel momento era una necesidad imperiosa bueno los zapatos rojos que vi el otro día ¿cómo los necesito? y me ha venido luego conocemos bien a nuestros clientes fijaos que cuando hay sentimientos entre personas y marca se activan se activan zonas del cerebro que provocan esa predisposición a la compra luego si sé esto voy a generar ese sentimiento persona y marca volvemos a hablar de esos enganches emocionales y además si conoces bien a tus clientes podrás diseñar mejor el producto y personalizarlo para él y si tú me personalizas el producto para mí ¿yo cómo me sentiré? especial más que bien especial y lo que buscamos y queremos y necesitamos las personas es sentirlos especiales y que me hagan sentir especial ¿sí? vale pues fijaos construyendo la marca yo lo llamo la matrusca de la marca porque la marca que parece que es eso que aparece por fuera es lo que se ve ¿no? en los luminosos en los periódicos en el logotipo que genero en las vallas todo eso es la marca lo que se ve lo que he generado como personalidad que envuelve a mi marca pero por dentro ¿qué hay? es como la matrusca ¿os acordáis de las matruscas que íbamos abriendo? ¿verdad? llegábamos al corazón de la matrusca en cada matrusca que íbamos abriendo íbamos descubriendo vemos que dentro están los atributos de esa marca los beneficios de esa marca que a fin de cuentas que hay los beneficios de producto o servicio que ofrezco los valores fijaos que los anuncios estamos hablando al principio de la sesión hablan de valores apelan a las emociones con valores y en el fondo de la matrusca está la esencia ¿la esencia de qué? nuestra ¿o no hemos generado nosotros esa marca? ahí estamos por eso es tan importante tener en cuenta que nuestra marca habla de nosotros más cuando estamos hablando de volvemos a autónomos y micropymes habla de nosotros luego lo cuidaremos muy bien no me vale cualquier cosa porque identifica persona con lo que ofrezco y en base a que se posicionan los clientes alrededor de la marca que generamos en base a las emociones en base a la motivación que a que me motiva esto que me están ofreciendo y fijaos consecución de beneficios simbólicos ese que casi no se ve que casi no se percibe pero que ante mi competencia hay una cosita simbólica que me diferencia y que mi cliente percibe que le diferencia que recibe ese valor añadido más y a veces si no tengo por dónde ir técnicamente porque Esther los aluminios y los cerramientos que vosotros vendéis son muy distintos a otra empresa que yo me pueda ir y buscar puede ser que los tengan vale ha llegado ella antes que yo muy bien es que ya viene aprendida claro lo que Esther ofrece desde su empresa aluminios cristales cerramientos y demás si miramos lo que ofrece técnicamente yo lo cojo y me voy a otra empresa y me lo dan pero lo que no me van a dar es el servicio de Esther eso no me lo van a dar con lo cual ese en ese caso será el beneficio simbólico que yo recibo que además seguramente es que como me genera confianza y yo no soy una especialista en cerramiento yo solo soy la cliente digo pero y si esto resulta que va y después y no funciona si me ha generado la confianza sé que podría amarla y me dará una solución y eso es lo que ella puede generar o no ahí está nuestra diferencia con lo cual vale necesitamos que las marcas emocionen y de eso de eso no me encargo yo de eso os encargáis cada uno de vosotros yo puedo venir aquí a motivaros a contaros a daros claves a deciros pero ahora cuando salgáis por la puerta ya os toca cada uno de vosotros y le decía antes a Pepa y esto requiere un plan un plan es que me cojo mis apuntes mi libreta y empiezo a escribir oye pues de todo lo que he escuchado yo tengo mi oportunidad de mejora por aquí y voy a escribirme como van a ser los pasos que voy a dar para ir mejorando le decía antes a ella ¿por qué no te propones que para esta semana le vas a ofrecer una venta cruzada a una persona? y mañana o pasado a dos personas en el día la semana que viene a cuatro al día y así voy aumentando en un plan progresivo que además me voy anotando hasta que al final sea un hábito el ofrecer venta cruzada ¿quién tiene alguna peluquería aquí? aquí hay una peluquería hay peluqueras y peluqueros que son especialistas en hacer venta cruzada y hay otros que tienen todos los botes puestos tú entras ahí y dices quiero cortarme teñirme y que me seques y te vas con eso y de la otra te has ido con tres botes bajo el brazo y eran los mismos botes las mismas marcas ¿cuál ha sido la diferencia? que en un lugar mientras me están cortando me están diciendo ¿has probado este serum que tenemos nuevo? que es que lo tienes un poco encrespado entonces este fenomenal fíjate pruébalo y tú mientras estás ahí te lo ponen en la mano lo hueles apelamos a la kinestesia las personas nos quedamos con cosas también por aromas huelen bien normalmente lo tocas tacto suele ser sedoso te gusta como te queda ¿eh? y mientras tú estás ahí dejándote cortado de pelo que no tienes nada más que hacer te están haciendo una venta cruzada tan tranquilamente que tú cuando te vas dices mira con lo mona que me han dejado me voy a llevar el serum para seguir así de mona y ha sido fácil y ha sido agresiva la venta no está dentro del proceso ¿de qué depende? de querer hacerlo voy a hacerlo a partir de mañana voy a ofrecer solo a dos clientes la semana que viene a cuatro luego vamos a generar historias que envuelvan que envuelvan mi forma de ofrecer las cosas que tengo porque el de la peluquería viene y me dice tengo una cliente que desde que se está probando este serum que le voy a probar como tú oye repite todos los meses porque le va fenomenal le deja el pelo mucho mejor fíjate que mi hija que tenía el pelo muy encrespado porque el agua de aquí es muy dura desde que se pone este serum le queda el pelo mucho mejor oye a mí me dice que su hija también usa ese serum que mayor confianza ha creado una historia que hace que yo diga ¡ting! yo también quiero de eso al menos probar luego una historia es la distancia más corta entre dos personas y algo que les conecta emocionalmente volvemos oye que pesadillo esta es la emoción que todo el rato está ahí es que ¿sabéis qué pasa? que en nuestra educación desde que éramos pequeños ¿os acordáis cuando íbamos al cole? o la nena en nuestra educación siempre apelaban a nuestro hemisferio izquierdo hemos aprendido sociales hemos aprendido lengua hemos aprendido naturales hemos aprendido matemáticas hemos aprendido ¿cuántas cosas hemos aprendido? pero ¿cuántos de nosotros nos hablaron de nuestras competencias emocionales? de nuestra capacidad de comunicación una gran herramienta de nuestra creatividad porque fijaos que hasta ahí vamos a crecer ese dibujo pero solía ser dibujo técnico y el otro dibujo como que no se le valoraba mucho ¿eh? ¿cuánto nos hemos perdido? íbamos a clases de música y era como un castigo ¿os acordáis? porque no se le ha dado esa vertiente creativa para darnos cuenta fijaos que importante hemisferio derecho que es el que apela a lo emocional es el que resuelve el que resuelve problemas el que resuelve conflictos porque resuelve porque es capaz de ser creativo el hemisferio izquierdo no sabe el izquierdo toma decisiones analiza se come la bola todo lo que quieras y más pero el que resuelve es el derecho con la ¿cuántos tenemos el último momento creativo? la última vez que hemos sido creativos en nuestra vida venga algo fácil alguien que me diga yo tengo aquí un momento te lo cuento venga ¿cuándo? y eso es creativo Carmen eso es creativo para ti y para todo el mundo eso es creativo balnezar pintar piedras ¿alguien más? venga y además queda bonito ha reciclado además fijaos que ejemplos tan sencillos sin embargo cuando suelo preguntar ¿eres creativo? me dicen ¿creativo? yo no no sé si yo creo que pensamos muchas veces que ser creativo es componer una sinfonía pintar un cuadro tal como pintaba Dalí y ser creativo es algo tan sencillo como lo que ellas están contando lo difícil es a ver yo puedo decir de mí ¿no? que sí que me siento que soy creativa todo eso que te he dicho pero si lo y acoplaré todo eso al trabajo y no es acoplarlo y sacar mi creatividad en el trabajo poniéndote a ello poniéndote a ello fijaos dicen que para ser creativos nuestra función cerebral tiene que estar en un estado de relajación te tiene que pillar en momentos de relajación que dejes espacio para la creatividad y digas bueno voy a ponerme a pintar con un enfoque y es que quiero llevar mi empresa hacia no lo sé y trabajamos con mapas trabajamos con dibujos trabajamos con la conversación viendo otros que opinan también y de ahí que surjan ideas pero si estamos todo el día haciendo en el hacer, hacer, hacer ahí no surge la creatividad necesitamos tener ese espacio para aquí me relajo pensando lo que quiero pero me doy ese espacio entonces tenemos que salir del hacer para meternos en otro momento y ahí nuestras ondas cerebrales nos dejan entrar en esos momentos de relajación y desde ahí la creatividad pero hay que también darle espacio son momentos en el día que te viene una idea y la verdad es que si no la recuerdas luego o no la apuntas se va igual que vino se va hay que tener yo tengo en casa una libreta ahí como siempre en la mesa del salón con un boli y entonces voy a punto porque si no al cabo de un mes me aparece una idea y digo pero si esta ya la tuve tres meses se me había olvidado porque os acordáis que antes os he dicho que el consciente es capaz de llevar siete cosas en la parte consciente del cerebro solo siete y el resto se va al inconsciente ¿cuándo aparecen? no lo sabemos a veces nos aparecen cuando estoy viendo el cine una película de cine ¿para qué me vale? para nada luego sabiendo esto voy a intentar llevar un orden de ideas tenerlas anotadas para ir abordándolas conocer el mapa de nuestros clientes no es que sea tarea sencilla porque fijaos que el mapa de cada persona está conformado por sus valores y culturas sus actitudes sus emociones sus creencias sus recuerdos sus expectativas su habilidad lingüística todo eso conforma el mapa de cada persona claro yo no digo que sea tarea fácil digo que conlleva trabajo y si tenemos el trabajo puesto con la intención esto va a ocurrir hacemos que ocurra porque fijaos hablando de mapas ¿cuántos veis aquí? una figura mano arriba una vale venga ¿quién ve la copa? mano arriba la copa ¿alguien no ve la copa? ¿alguien no ve la copa? ¿allí se que la veis? vale dos caras cuando lo digo es más fácil ¿verdad? cuando lo digo es más fácil venga ahora voy a hacer la siguiente ¿cuántas veis? vale cada uno ¿vale? por un lado está si nos ponemos la atención en la parte negra es el enano tocando el saxo si ponemos la atención en la parte blanca es medio rostro ¿sí? vale según donde pongo la atención veo y esta perdón esperados que os enseñe esperados que os enseñe bueno la cuestión gracias la cuestión vamos viendo las perspectivas interpretaciones de la vida las vamos viendo según donde ponemos la atención y según como esté conformado nuestro mapa interno y el mapa interno os recuerdo creencias cultura valores todo lo que se ha ido conformando desde que somos como ella vamos conformando como vamos luego a interpretar luego importante ir conociendo a los demás la mirada que pongamos en los demás así será como podremos empatizar y conocer mejor a ese cliente pero una tercera pata que son las palabras que utilizamos fijaos que no es lo mismo hablar desde la palabra visual que se utilizó las palabras auditivas lo que me entra que si hablo con palabras de sensaciones porque hay en el mundo hay tres formas de representar entra nuestra información en el cerebro por lo visual por lo auditivo y por lo que sentimos kinestesia ¿vale? olor, olfato, tacto y según como nos hayamos entrenado unos somos más visuales nos quedamos más con lo que vemos lo que ha entrado por visual otros somos más auditivos y otros somos más de sensación nuestros clientes también y si a un auditivo le hablo todo el tiempo con imágenes le llego menos el otro día hablando con uno de mis clientes que se dedica a dar clases particulares fijaos que curioso me decía he encontrado a clases de matemáticas es un chaval joven he encontrado la fórmula de llegar mejor a mis alumnos digo ¿qué has hecho? dice pues tengo un alumno que no había forma de llegarle por más que le explicara matemáticas no le llegaba desde que estudié conmigo los sistemas representacionales él ha sabido ver en su alumno que es visual y todos los ejemplos que le pone son visuales con lo cual el chaval ya empieza a entender las matemáticas capta con ejemplos y desde ahí sabe resolver antes lo hacía de manera más auditiva se lo contaba y no había forma desde que le pone ejemplos imagínate empieza a comprender mejor las matemáticas pues a nuestros clientes les pasa lo mismo por eso dicen que sabiéndolo hay que usar en nuestras historias los tres canales para llegar a cuantos más mejor y cuando ya conozco que un cliente oye pues he escuchado en la radio que estás diciendo que tienes unas ampollitas muy buenas que me sirven uy este parece que se fija en los temas auditivos oye igual voy a entrarle por la parte auditiva esto tenemos que entrar tenemos que entrar más a profundizar en ello pero lo que quiero deciros es que la comunicación tiene unas claves que si las aprendemos aprendemos a llegar mejor también a ellos y ¿qué es importante en todo eso? ¿cómo nos cuidamos? nosotros cuando vamos a comunicar ¿cuál es el equilibrio que yo tengo? y esto lo llamo la estrategia de equilibrio Kaizen Kaizen es si alguno ha trabajado en sistemas de calidad los sistemas de calidad japoneses son sistemas Kaizen y yo lo llevo a nuestro sistema de equilibrio personal porque si yo no estoy conectada conmigo bien enraizada bien consciente de aquello que quiero contar y además bien entrenada mentalmente bien cuidado ese calorcito nuestro la parte emocional mis relaciones con la familia los amigos eso todo eso que me da calor en el corazón un cuerpo entrenado que esté en forma que me sienta a gusto que cuando hable mi cuerpo esté distendido porque si estoy como un bloque y te cuento que mi producto que tengo es maravilloso y es fenomenal pues no te vas a creer nada de mí no te transmito verdad ni confianza ni seguridad ni veracidad no convenzo pero si yo tengo un cuerpo con el que puedo bailar igual crees más en mí porque dices oye me transmite algo acordémonos de nuevo de la proxemia esto que ocurre entre dos personas es lo que generará que me quede más con lo que me está contando además por supuesto de la palabra pero 93% está ocurriendo a un nivel inconsciente entre nosotros y por último fijaros un aspecto que se trata a mí muy poco en la empresa pero ojo muy poco y cada vez más es nuestra parte espiritual que es cuál es tu misión para qué tú generas ese producto para qué tú generas ese servicio o cuál es tu misión en esta vida el saber ese punto trascendental que va un poco más allá de cada persona y esto no es algo que nos inventemos cuatro esto está dicho por pues grandes economistas como Stephen Covey por ejemplo que nos habla de las de las personas altamente efectivas para ser altamente efectivo hay que cuidar todo esto y en todo esto era también nuestra parte más trascendental ¿cómo cuido mi parte mental? pues entrenándome esto que hacéis vosotros esta factoría es maravillosa porque vuestro cerebro no para de generar está todo el rato ahí está como esa maquinaria en funcionamiento y de ahí pueden salir ideas con lo cual vamos a cuidarnos si queremos también tener una buena comunicación y por último crear argumentos tres pasos para crear argumentos que tienen que contener el mensaje lo primero lo que llamamos pain la necesidad que es el por qué y para qué de tus clientes cuál es esa necesidad que tiene y que yo cubro por lo que tengo vale vamos a que lo contenga has pensado Pepa que podría ser has pensado que estas verruguitas que hace tiempo que te veo podríamos hacer algo con ello no te resultan incómodas seguramente te resultan incómodas quieres que lo veamos necesidad pain esther vigela hace tiempo que vas detrás de los ruidos aún duermes con ruidos qué te parece si ya le echamos un vistazo a eso ya es que no es mi no sé si puedo el presupuesto no te preocupes por eso vamos a primero ver cómo podemos darte solución a tu problema luego claim bueno yo me iría antes al game fijaos sí vámonos al game cuáles son los beneficios de eso que tú tienes para cubrir su necesidad y en esos beneficios estarán los funcionales hablábamos antes de los funcionales y también la parte de la emoción la experiencia de compra introdúcelo hazlo ver beneficio que se va a llevar comprándote a ti eso que tú tienes y el claim sí como yo hay más verdad hay más empresas hay más comercios hay más negocios que es ese valor simbólico que a mí me diferencia de otros ¿por qué conmigo? esto responde a por qué conmigo porque la diferencia será distinta relevante y creíble ya no nos valen los argumentos que no son creíbles lo que nos suena a humo ya no nos vale hoy necesitamos generar mucha mucha más confianza de lo que generábamos hasta hace unos añitos porque vivimos en desconfianza ¿verdad? con lo cual si queremos que nos compren a nosotros y se queden con nosotros necesitamos ser veraces ser reales ser creíbles que confíen en nosotros y por eso hay que trabajarse la confiabilidad de mí conmigo misma bueno pues es fácil si en mi argumentario tengo que contar una historia hemos dicho una historia que enganche que tenga ahí la esencia de mí que además toque la necesidad del cliente que además muestre el beneficio de eso que yo ofrezco que además haga que me decante conmigo en lugar de con mi competencia porque aporto un valor añadido simbólico hemos dicho que en toda esa comunicación tendré en cuenta cuando estamos en el tú a tú mi corporal cómo lo trabajo y tengo una estrategia de cuatro pasos la Kaizen para trabajar mejor toda esa parte que puedo cuidar mis palabras cómo las utilizo que se diferencian entre sistemas visuales auditivas y que genere sensaciones todo eso lo puedo meter en ese mismo pack agitar y crear un buen argumentario fijaos que iría de esta manera la comunicación diría pain, claim, gain la necesidad el beneficio y el porqué conmigo que se mezcla con un buen argumentario que lo tengo definido previamente que después de eso y de tener esa definición ahí ya puedo improvisar personalizando con cada cliente y tener siempre la vocación de servicio porque aquí lo que estamos haciendo es sirviendo a los demás hemos dicho cambiamos venta por servicio a los demás y ahí está el éxito de nuestra comunicación cuando se convierte todo lo que hacemos en venta y ahí volvemos a la persuasión comunicar estará bien comunicado cuando estemos persuadiendo y están repitiendo y volviendo con nosotros una y otra vez y gracias a esa repetición tendremos una cuenta de resultados saneada de eso vivimos ¿verdad? bueno pues yo creo que fijaos que ya lo decía Henry Ford esto es una cosa de que también hay que prepararse mentalmente tanto si piensas que puedes como si no puedes esto es lo cierto a veces hay que creerlo para verlo es decir si todo esto que os cuento vosotros lo lleváis a ese plan de acción definido y lo trabajáis se consigue y casos hay los que queramos ¿de acuerdo? bueno me gustaría preguntaros ¿qué me llevo de esta sesión? ¿Andrés? Andrés ¿qué te llevas de esta sesión? bueno pues creo que acabamos aquí no sé si tenéis alguna duda más ah muchas gracias bueno pues pues espero volver a veros a ver de vosotros y que os vaya muy bien y que oye que mucha fuerza para las sesiones que os quedan por delante bueno un aplauso gracias gracias aplausos 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 aplausos